Debutantes programados a la distancia de 4 rounds, División Peso, Super Wolters se enfrentan en la esquina azul, perteneciente a la ciudad de Avellaneda, pero habita en el barrio Monte Chingolo de Lanús Este, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 68 kilos, 350 gramos, 6, 8, 350. Aquí se presenta, el debutante bonaerense, con nosotros, Fernando Joaquín Flores. Y ahora, en la esquina roja, originaria de la localidad de Charata, en la provincia del Chaco, pero radica en la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Registró en la báscula 68 kilos, 750 gramos, 6, 8, 750. Aquí se presenta, el debutante charatense, con nosotros, Gonzalo Andrés Chaparro. Será árbitro de este combate, René Godoy. Jurados, Jesuán Leticia, Jorge Dionisio Milikai y Juan Carlos Palmieri. Son 4 rounds, División Peso, Super Wolters. Impecable la presentación de Jorge Brizuela. Choque de debutantes, Gonzalo Chaparro. El representante de Chaco. Y el bonaerense, Fernando Flores. Los espera en el centro del cuadrilátero, el árbitro René Godoy. Acérquense. Buenas noches. Tengan cuidado con los golpes bajos, los golpes sin a lucas. Cuando digo break, paso atrás. Salúdense. Suerte para los dos. Serán 4 las vueltas. Recordemos que ayer en Rosario, con televisación de Tays Sports, Victoria Bustos le ganó por puntos en 8 vueltas a Betiana Viñas. Sentado. Sentado los dos. Segundos afuera. Primer round. Allá, allá. Box. Campanazo y tiempo de acción. En la pantalla de Tays Sports. Ya en la madrugada de domingo, pantalón azul. Para el chaqueño Gonzalo Chaparro. Pantalón violeta con vivos blancos para Fernando Flores, el de Avellaneda. El que representa al club Franja de Oro. Cuando llega el boleado, por parte de Chaparro. Correcta la acción del árbitro René Godoy. Hubo tercer punto de contacto. 5, 6, 7, 8. Encontró el acierto Chaparro. Vamos a ver qué propone el chaqueño. Que en la primera acción a fondo, demostró tener poder en el cruzado de mano derecha. Sí, el cruz de derecha parece ser el arma del debutante, de uno de los dos Chaparro. Cuando vuelve a volcar nuevamente el cruzado de derecha. Suelto. Un filo de castaño. Y a Flores deberán decirle que suba la guardia, ¿no? Porque no lo ha hecho hasta ahora. Anda a los altos. El de Franja de Oro. El Longilinio. Nacido en Avellaneda. Cuando cruza nuevamente Chaparro. Sigue siendo más incisivo. El chaqueño, el que llega de la tierra de Sergio Víctor Palma, el ex campeón mundial. Qué fácil llega, ¿eh? Chaparro con los cruz, el izquierdo, ahora, la derecha. Le da todas las ventajas a Flores. A cara lavada, a cara descubierta, ha decidido combatir. Este veterano de 35 años. Uno dice veterano en edad. Pero que debuta. Así es. Al igual que Chaparro, que me atrevo a decir que, como la guardia de Flores es inexistente, si demuestra potencia, me parece que lo puede terminar. Suelto, suelto, chicos, suelto. Vamos, suelto. Ha conseguido un buen accionar Chaparro. En el inicio del combate. Permeable. Flores. Atención, que no se siente bien. El representante de Franja de Oro. Inteligente de lo de Chaparro. Que no solo combina la zona alta, sino que también apareció con golpes determinantes sobre la zona hepática del flaco Flores. Que da la sensación, Sergio, que está sufriendo bastante la pelea, ¿eh? Los impactos en la zona baja. Debe tener también algún corte, tal vez, en la boca. Producto de los impactos de Chaparro, que ahí va de vuelta. Y llega nuevamente sobre la boca del estómago. Chaparro repite la acción. Lo salió a quemar abajo. El representante de San Justo, el que nació en Charata Chaco. Cuando restan menos de 10 segundos en esta primera vuelta. Flores nuevamente a la lona. Flores nuevamente a la lona y el turno de René Godoy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿está bien? Al boxeador de Franja de Oro, la cuenta llegó hasta 10. Victoria en el primer asalto. Técnico. De Gonzalo Andrés Chaparro. Técnico. Le bastaron 3 minutos al chaqueño para conseguir su primera victoria en el campo profesional. Ambos debutaban. Pero la felicidad será para el de San Justo, para el local. Para el que se entrena habitualmente con Brian y Alan Castaño. Y dejó su sello. En esta madrugada de domingo. En el club Almirante Brown. Estamos en San Justo. Estamos en la matanza. Y le estamos mostrando la felicidad de un debutante que ganó antes del límite. Empezó con el cross de derecha. Le sumó el mismo golpe, pero de mano izquierda. Luego, lo castigó en la zona baja. Y lo demolió a un Flores. Que realmente nada pudo hacer desde que empezó el combate. Las dos cuentas. Y él mismo dijo, me voy. Porque Chaparro fue muchísimo más efectivo, potente. Y fue boxeador, ¿no? En este debut. No lo dejó reaccionar Chaparro a Fernando Flores. Todos sus golpes hicieron mella. Lo fueron dinamitando. Al longilíneo que llegaba desde el Club Franja de Oro. Allí en el barrio de Parque Patricios. Con el mismo sueño de Chaparro. Pero el púgil del team Castaño. Demostró vigor. Buenas combinaciones. Y aciertos desde el inicio. El primer cross que marcábamos junto a Germán Riesco. El que le permitió conseguir el primer desnivel claro. Seguro. El de derecha. Y después empezó a combinar con otro tipo de golpes. Fue efectivo, es cierto. No desperdició demasiado. Pero Flores también fue bastante pobre defensivamente. Jorge Brizuela con el fallo del combate. Fallo de este combate. Ganador por knockout técnico en el primer round. En favor del debutante charatense. Gonzalo Andrés Chaparro. Victoria de Gonzalo Chaparro. Terminó siendo knockout técnico en la primera vuelta. Y por eso me corrijo y destaco el anuncio de Jorge Brizuela. Necesitó tres minutos en el debut Gonzalo Chaparro para alzarse con su primera victoria. La felicidad del pibe. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Pero quédese allí. Que todavía hay más. Boxeo de primera. Ya volvemos.